Tu cuerpo mai me arrebata, tu cuerpo me vuelve loco A ti con noticias la sacaron del parque, tu pa' y tu ma' y se guiaron Quisiera más perfecta que una guitarra, más curva, entrego que mi freno Esta noche te invito a salir, para poder probar tu cuerpo Si tu te zapa y yo me zapo y si te luzes yo me beso Si tu me besas yo te beso, si tu te pegas yo te bailo Así empezamos y nos bailamos, así empezamos, escucha esto La llevo a la disco y le vence, la llevo en mi carro y le vence La copo en el dos y le vence, donde quiera que la coja le vence Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un diario al cielo y me encanta cuando vuelve loco Mírala como va bailando por encima del suelo Sus caderas son un diario al cielo y me encanta cuando vuelve loco Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo mami es el que me arrebata, tu cuerpo es el que a mi me vuelve loco Tu cuerpo a mi me hipnotiza, con una mirada tuya me hechiza Mamita dime que yo hago ahora, si yo quisiera hacerte mi señora Si era la que respiro te adora, mi corazón me laje 100 por hora Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco Bandida, tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco Bandida, tu cuerpo me arrebata, me vuelve loco La llevo a la disco y le vence, la llevo en mi carro y le vence La cojo con el don y levante, donde quiera que la coja levante Tu cuerpo, ma, y me arrebata tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebata tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebata tu cuerpo, me vuelve loco Tu cuerpo, ma, y me arrebata tu cuerpo, me vuelve loco Gracias por ver el video